Personajes históricos que fueron LGBTQ+. Sor Juana Inés de la Cruz, bisexual. Amenio Robres, hombre trans de la Revolución Mexicana y también de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata que era gay. Rígida Kahlo, bisexual. Sara García, actriz del cine mexicano. Fidel Ángel, pintor. Dianardo Darisi, inventor. Ana Frank, bisexual. Benjamín Franklin, asexual. Juana de Arco, espita vestir.